Antes del mediodía de este miércoles se trasladará al Palacio Itamaraty, donde se desarrollará la Cumbre de los BRICS con países de la Unión de Naciones Sudamericanas y luego participará de un almuerzo con los jefes de Estado. El día jueves, Mujica tiene confirmada su participación por la tarde en Itamaraty de reuniones de países latinoamericanos con el presidente chino. En la jornada de este miércoles, el mandatario se reunirá con su colega ruso Vladimir Putin. El mandatario uruguayo lleva varios temas comerciales a esa reunión bilateral, como la posibilidad de avanzar en un acuerdo amplio entre Mercosur y Rusia, la venta de carne y la colaboración del país europeo en obras de infraestructura que también se suman a la lista. El encuentro también puede traer novedades importantes para la Fuerza Aérea Uruguaya. Según consigna el observador, Mujica negociará la compra de seis aviones de alta tecnología que sirven para entrenar pilotos e interceptar vuelos ilícitos sobre el territorio nacional. Se trata de un ofrecimiento ruso que Uruguay estudia.